... ...saludos y bienvenidos a este programa especial... ...desde la Gran Regata, el Mirador que se asoma desde este... ...bueno, nuestro islote que hemos dispuesto aquí en el Muelle Ciudad... ...y si esta mañana tenemos aquí como invitado excepcional... ...a uno de los máximos responsables... ...como era el presidente de la Autoridad Portuaria... ...responsable de que todo esto salga estupendamente... ...hoy, ahora por la tarde, seguimos con otro protagonista... ...porque desde luego en esta Gran Regata... ...si aparte de los veleros, aparte de todos los estanes... ...y de todo lo que está aquí dispuesto en el Muelle... ...hay un protagonista de la ciudad y de la provincia... ...esa es la Universidad de Cádiz, ¿verdad Rector? Protagonista de esta Gran Regata, felicidades. Muchas gracias. Bueno, desde luego la apuesta de la Universidad... ...por esta Gran Regata, bueno, estuvieron ustedes en la anterior... ...pero esta desde luego es el gran salto... ...de la Universidad de Cádiz, de la UCA... ...como familiarmente la conocemos... ...es la apuesta por este gran escaparate... ...que es también la Gran Regata, ¿no? Realmente, ya llevamos hace algún tiempo mostrando... ...creo que unos cuantos años mostrando nuestro interés... ...porque la Universidad esté abierta a la sociedad... ...y demuestre dónde se está invirtiendo el dinero... ...en una institución pública, que realiza en las tareas de formación... ...en las tareas de investigación y de transferencia... ...y si a esto le unimos, Miguel, que esta universidad... ...es una universidad muy cercana al mar... ...por la singularidad que tiene con los estudios... ...y en un evento de esta naturaleza... ...pues creo que ha sido una oportunidad única... ...para que la Universidad devuelva un poco a los ciudadanos... ...de lo que los ciudadanos han depositado... ...en la confianza en ella, ¿no? Es que si esta Gran Regata se llama Cádiz y el mar... ...es que la UCA también es mar... ...últimamente además, particularmente, mar y ceimar, ¿no? Claro, la UCA es mar y la UCA es Cádiz... ...la UCA vertebra, como bien sabes, es la provincia... ...y entonces está relacionada con el entorno... ...de toda la provincia, la UCA realmente es ceimar... ...porque es la que lidera y coordina... ...toda esta agregación científica... ...y como bien sabes, ha sido capaz esa agregación... ...de formar un entorno interdisciplinar y multidisciplinar... ...en torno a las ciencias marinas y marítimas... ...y por tanto es un escaparate impresionante... ...para poder mostrarlo, de hecho hay una carpa... ...una de ellas, que es una exposición... ...que la hemos inaugurado en esta Gran Regata... ...es la exposición de Cádiz, la Universidad del Mar... ...que es una exposición del Campus de Excelencia... ...internacional del Mar, donde hablamos de todas sus áreas... ...de conocimiento. Bueno, no se me molesten ninguno de los profesores... ...del resto de titulaciones... ...verdad que la universidad tiene 44 grados... ...19, digo bien, 19 dobles grados... ...pero protagonista en esta Gran Regata es ceimar... ...y todo lo vinculado a ceimar... ...que un poco en los últimos tiempos afortunadamente es... ...el buque insignia, si me permite el término... ...de la Universidad de Cádiz, ¿no? Es el buque insignia, pero además Miguel... ...es importante aclarar que no se te puede molestar... ...casi ningún profesor... ...bueno, es sencillo de explicar... ...es que la Universidad de Cádiz ha estado trabajando... ...siempre directamente relacionada con el mar... ...pero lo que no hemos hecho ha sido aglutinarlo todo... ...en torno, bajo un mismo epígrafe... ...quiero decirte que podemos pensar en profesores... ...por ejemplo, si pensáramos en el Campus de Jerez... ...el Campus de Jerez está totalmente relacionado... ...con el ceimar... ...tiene su Facultad de Ciencias Sociales... ...y de la Comunicación, donde se imparte turismo... ...donde impartimos másteres... ...donde se imparten determinadas titulaciones... ...muy relacionadas con el turismo... ...que está dentro de ceimar... ...también tenemos derecho... ...derecho mercantil... ...y todo el tema de legislación... ...y todo el tema de logística portuaria... ...en el Campus Bahía de las Reciras exactamente lo mismo... ...con las ingenierías... ...que hay un máster que tiene una especialización en puertos... ...también en el Campus Bahía de las Reciras... ...tenemos, como te he dicho... ...el Máster de Logística y Transporte Marítimo... ...en el Campus de Puerto Real... ...todas las... ...pero es que, claro... ...pero es que además el Campus de Cádiz... ...tiene la Facultad de Humanidades... ...donde tenemos todo el tema de Historia Marítima... ...y todo el tema de Arqueología... ...y en la Facultad de Ciencias Económicas... ...y Empresas Aéreas, Relaciones Laborales... ...gran cantidad de profesoros... ...y de áreas que se desarrollan... ...eso se llama sinergia... ...eso se llama implicación total... ...exactamente... ...había que meterlo bajo un mismo epígrafe... ...pero hay una gran cantidad... ...una elevada cantidad de profesorados... ...que realizan sus tareas de investigación y transferencia... ...en áreas relacionadas con el mar... ...y desde luego lo que estamos haciendo es que... ...si hay algunos que todavía no lo hacen... ...ellos poco a poco van haciéndolo... ...porque nuestra singularidad como universidad... ...es el mar. Bueno, vamos a ver... ...que estaba diciendo el rector... ...de las singularidades de... ...la Universidad de Cádiz, de la UCA y el de Cimar... ...aquí en la Gran Regata... ...singularidad tanto en la exposición como en un barco... ...pero no sé dónde se encuentra Nacho... ...Nacho, acláranos... ...dónde te encuentras exactamente... ...en la exposición... ...o en el UCA y... ...buenas tardes compañeros... ...nos ubicamos en el Muello Alfonso XIII... ...donde está atracado... ...el buque ozonográfico el UCA y... ...uno de los dos buques que pone... ...a disposición la Universidad de Cádiz... ...en esta Gran Regata de Beleros... ...2016... ...lo estáis viendo en pantalla... ...fue inaugurado hace unos meses... ...precisamente aquí... ...en el puerto gaditano... ...un buque ozonográfico... ...que está siendo... ...ya visitado... ...por parte... ...de los visitantes... ...a la Muelle... ...lo hacen en grupos de 10... ...por espacio de 20 minutos... ...en estas visitas... ...en el interior... ...del buque ozonográfico... ...y ahí... ...pues... ...pueden conservar... ...pues... ...todo el trabajo... ...científico marino... ...que puede desarrollar... ...este buque ozonográfico... ...como decimos... ...es el primero... ...andaluz... ...el buque Ucádiz... ...gracias Nacho... ...en ese buque sí creo que tenga... ...que tenga sitio desde luego... ...para enrolarte ¿no Rector?... ...en ese sí tiene sitio a lo mejor Nacho ¿no?... ...pues yo creo que sí... ...es decir... ...es un buque ozonográfico... ...que está al servicio... ...de todas las personas... ...que el día de mañana... ...necesiten algo en tareas... ...no sólo de investigación... ...y de transferencia... ...sino también de formación... ...bueno estábamos viendo el buque... ...hablábamos de la exposición... ...este sí que es el... ...no es una frase hecha diciendo... ...que este es el buque insignia de la UCA ¿no?... ...sí... ...y además tiene una historia como sabes... ...muy característica y muy peculiar... ...este buque ozonográfico... ...ha sido una reivindicación... ...que hemos tenido siempre... ...de nuestra comunidad universitaria... ...y que hemos podido... ...finalmente materializar... ...por la abstención... ...en una convocatoria competitiva... ...de proyectos de investigación... ...en concreto infraestructura científica... ...del Ministerio de Economía y Competitividad... ...ha sido un sueño... ...ahora tenemos... ...distintos convenios... ...con la Junta de Andalucía... ...que lo hace como suyo... ...como buque ozonográfico andaluz... ...y por tanto nos permitirá... ...empezar a hacer un conjunto de campañas... ...oceanográficas e investigación... ...además en estas zonas... ...que como bien sabes es muy peculiar... ...claro bueno pues... ...la Universidad de Cádiz... ...estaba acostumbrada solo... ...a participar de esta gran regata... ...con el Tarteso... ...al que le tenemos partícula de riño... ...porque es el barco de Cádiz... ...el único barco gaditano gaditano... ...de la gran regata... ...bueno pues en esta ocasión ya tenemos también... ...aunque sea aquí amarrado a puerto... ...el Ucádiz... ...una segunda representación de... ...de todos los gaditanos ¿no? Nuestro buque escuela es el Tarteso... ...de siempre y además le tenemos ese cariño muy especial... ...quiero hacer aquí ahora mismo... ...un agradecimiento público muy especial... ...a la tripulación... ...y al alumnado que ha participado... ...en esta regata que llega aquí a Cádiz... ...y realmente este segundo lo que aporta... ...cada uno tiene su singularidad... ...el Tarteso es un buque escuela... ...para desarrollo de navegación... ...y el buque ozonográfico... ...tiene fundamentalmente toda la infraestructura científica... ...para la realización de campañas ozonográficas... ...y campañas de arqueología también subacuática. Bueno la Universidad de Cádiz Rector... ...en esta carpa y en esta exposición... ...y en estas charlas, conferencias... ...todo lo que van a hacer de tantas actividades en estos días... ...da la impresión que se ha empeñado en demostrar con hechos... ...lo que tantas veces se viene hablando de la economía azul... ...eso que es un poco intangible... ...aquí ya se empieza a vislumbrar exactamente... ...a qué nos referimos desde la Universidad de Cádiz... ...lo que se interpreta como economía azul, ¿no? Es nuestra obligación Miguel... ...enseñar y mostrar esto... ...y además comprometernos... ...con el desarrollo socioeconómico regional... ...creo que la Universidad como institución pública... ...tiene que estar comprometida con su entorno... ...y que el conocimiento que genera... ...lo tiene que poner en valor... ...y aplicarlo al desarrollo socioeconómico territorial... ...estamos llevando a cabo... ...una gran cantidad de proyectos de investigación... ...y desarrollos de programas de investigación... ...un conjunto de transferencias... ...y de oportunidades de innovación... ...de la mano de la iniciativa territorial integrada últimamente... ...con la parte de la Junta de Andalucía... ...que vamos a intentar... ...que eso tenga en breve, en corto plazo... ...tenga realmente una implicación... ...pues en el bienestar de los ciudadanos... ...y por qué no en la generación de empleo... ...la Universidad tiene que colaborar... ...en generación de empleo... ...y para ello es necesario... ...que aporte innovación... ...que esa innovación tenga una implicación... ...en el desarrollo socioeconómico de la zona... ...y que finalmente... ...pues tengamos unos tejidos productivos fuertes... ...pujantes, consolidados... ...y que generen trabajo para la región. Retor, no hay reto... ...o no hay reto que se nos resista... ...le decíamos anteriormente a Nacho... ...si se encontraba junto a Lucadi... ...o junto a la carpa... ...ya nos ha enseñado Lucadi... ...Nacho, ¿y la carpa? ¿Estamos en la carpa o no estamos en la carpa? Venga... ...adelante Nacho. Y muy próximos a la ubicación... ...en el Muello 13... ...compañeros, donde se encuentra... ...el buque oceanográfico Ucádiz... ...están situadas las carpas... ...las cinco carpas que pone a disposición... ...de la Gran Regata de Belero 2016... ...la Universidad de Cádiz... ...concretamente tenemos a nuestra espalda... ...la principal, la carpa Universidad del Mar... ...aquí se van a ofrecer... ...un gran número de talleres... ...de exposiciones y también de conferencias... ...donde la Universidad de Cádiz... ...expone todo ese trabajo científico marítimo... ...que desarrolla y que quiere y que pretende... ...divulgar a la ciudadanía de Cádiz... ...y también a todos los visitantes... ...que se dan cita aquí en el puerto de Cádiz. ...gracias Nacho, reto superado... ...ya ves que no hay cosa que se nos resista... ...salvo por las limitaciones técnicas... ...desde luego por el personal no va a ser... ...estaba repasando yo cinco carpas... ...talleres, conferencias, exposiciones... ...hasta 40 iniciativas en estos días... ...para mostrar, bueno, pues lo mejor... ...de la Universidad de Cádiz aquí en... ...es la Gran Regata, ¿no? Exactamente, son cinco carpas... ...carpas que podríamos llamar las temáticas... ...en cuanto a la función que realizan... ...hay una carpa que en este momento... ...es la carpa geodésica, la circular... ...que dentro, en su interior... ...pues tiene una exposición que hemos inaugurado aquí... ...la exposición que he comentado antes... ...que es una exposición muy bonita... ...probablemente la que está teniendo más éxito por ahora, ¿no? Bueno, ahora voy a matizar más éxito... ...en cuanto a la espectacularidad... ...de los paneles y de la fotografía... ...y del contexto del campo de excelencia internacional del mar... ...seguro que sí... ...pero luego las otras cumplen otras funcionalidades... ...por ejemplo, la carpa de conferencias... ...que a la hora se imparte una conferencia... ...no sólo, es el momento también de agradecerlo... ...no sólo por investigadores de la Universidad de Cádiz... ...sino también por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...el Instituto Español de Oceanografía... ...por la Armada, el Instituto Geográfico de la Armada... ...Real Observatorio de la Armada... ...por el CAS, Centro de Actividad Subacuática... ...el IFAPA... ...todos los que forman parte del Patronato de CEIMAR... ...esa gran conjunto de buenos investigadores... ...imparten conferencias en esa carpa... ...luego hay otra que es una carpa de la oferta de grados... ...de títulos de grados... ...que creo que es una carpa con otro contenido diferente... ...porque acerca a la sociedad... ...qué formación se imparte dentro de la Universidad... ...y sobre todo creo que de una manera muy relevante... ...a las personas que vengan... ...de fuera de la provincia de Cádiz... ...incluso a las tripulaciones que vengan en los distintos veleros... ...que puedan acercarse a qué oferta formativa da la Universidad... ...luego hay una de exposiciones y talleres... ...esta hay que verla también en su jugo... ...creo que hemos visto algunas fotografías de ella... ...ahora mismo está completamente llena... ...y en esos talleres el alumnado, el visitante... ...el que se acerca, interacciona directamente... ...con nuestros investigadores en distintas actuaciones y actividades... ...una suerte de ciencia divertida, ¿no?... ...exactamente, exactamente, interacciona directamente... ...y luego nos queda una que... ...que la está llevando la Facultad de Ciencias de la Educación... ...sobre todo los alumnos del grado infantil y de primaria... ...que son para tema infantil... ...itinerarios infantiles con el alumnado... ...con el visitante de todo el tema marino... ...no es una carpa como guardería... ...sino que realizan un itinerario... ...lo digo para dar un pequeño aviso... ...el itinerario dura en torno a 45 minutos, una hora... ...el visitante, el chico que llega o la chica que llega... ...entre 3 a 8 años se divierte... ...interactuando con la carpa... ...y realiza ahí distintas tareas... ...pintar murales y demás... ...todo relacionado con el mundo marino... ...luego por un lado la formación... ...por otro lado la investigación... ...por otro lado exposiciones... ...por otro lado conferencias... ...y luego finalmente pues... ...imagínate que algún adulto quiere asistir a una conferencia... ...puede dejar durante 45 minutos o una hora... ...el alumno, el hijo o la hija... ...interaccionando en esa carpa... ...creo que cubrimos... ...un amplio espectro de funciones... ...y por eso cada carpa tiene su vida... ...y su singularidad. Bueno que hace poco hemos conocido... ...que Cádiz también la han situado ustedes en el mapa... ...en cuanto a la movilidad... ...estamos en el segundo puesto... ...bueno medalla de plata no está nada mal... ...compitiendo con todas las grandes universidades de España... ...y sin embargo... ...hombre, Cádiz tiene su atractivo... ...también universitariamente hablando ¿no? No está nada mal... ...y es indudable que Cádiz tiene un atractivo... ...para el alumno Erasmus impresionante... ...es decir, que no todo son labores de gestión... ...sino que hay una labor... ...del boca a boca... ...como decimos por estas casas... ...del boca a boca entre alumnado Erasmus... ...que hace que tengamos una potencialidad muy importante... ...hemos alcanzado el segundo puesto también... ...en países que están fuera del arco europeo... ...pero también en convocatorias Erasmus Plus... ...lo cual es muy importante... ...porque muestra cómo se diversifica... ...nuestra tarea internacional... ...fuera del ámbito normalmente utilizado por todos... ...que es el ámbito europeo... ...hemos extendido sobre todo nuestras actuaciones... ...sobre el ámbito de Marruecos... ...y sobre el ámbito también de Rusia... ...de las antiguas repúblicas soviéticas ¿no? Exactamente, también sobre Iberoamérica... ...es decir que estamos extendiendo... ...nuestra internacionalización... ...todo lo más que podemos... ...luego las cosas son muy sencillas... ...cuando ya el alumno viene aquí... ...y ve la ciudad o el alumno va afuera... ...que también le preparamos muy bien la gestión... ...las cosas van sobre ruedas... ...porque una de las cosas que encuentran aquí... ...es una acogida muy cariñosa... ...en las familias con las que se alojan... ...con los amigos con los que se divierten... ...una ciudad segura... ...una ciudad simpática... ...la gente muy amable y además... ...creo que abordable... ...en poco tiempo para conocerla... ...disfrutar de la playa, deporte esnáutico... ...y además aprovechar... ...para su formación académica... ...que es finalmente la función... Estamos hablando en torno a... ...a la acogida de mil erasmus más o menos por curso... ...no sé cuántos recalarán aquí en concreto... ...en la capital gaditana... ...pero lo que sí es cierto es que... ...no estaría de más que tuviéramos una residencia ¿no?... ...que ya va tocando ¿no?... ...ya la vamos a tener... ...espero que si todo el procedimiento administrativo va bien... ...a final del mes de agosto... ...podamos sacar ya la licitación... ...del Colegio Mayor Beato Diego... ...y que de aquí a... ...el tiempo que se estime razonable... ...luego que esperamos que sea... ...si es posible para el curso 18-19... ...son todos espacios... ...contemplados siempre y cuando los procedimientos administrativos... ...lleven un ritmo adecuado... ...si no, no podremos hablar de esos tiempos... ...y tendremos, bueno yo creo que largamente también... ...deseado y demandado... ...Colegio Mayor Universitario Beato Diego. Bueno ya que estamos hablando de infraestructura... ...ya doy un salto no demasiado lejos... ...y hablamos del olivillo también... ...vieja reclamación que parece que lleva en curso ¿no?... ...pues el olivillo bueno... ...parece que también... ...es decir nosotros estamos... ...muy muy ilusionados... ...y muy esperanzados... ...el olivillo además es una propuesta... ...que se incluyó la iniciativa territorial integrada... ...que como bien sabes... ...ha sido gestionada en este caso por la Junta Andalucía... ...y desde el principio partimos de una magnífica colaboración... ...porque creíamos que en la ciudad de Cádiz... ...no existía un centro de transferencia empresarial... ...como si existen en otras provincias andaluzas... ...y con mucha relación con la universidad... ...con la empresa... ...también con el Cade... ...y con la Confederación de Empresarios... ...entonces ese proyecto ya está aprobado en la IT... ...nos falta finalmente por firmar el convenio... ...y espero que en cuanto tengamos firmado el convenio... ...ya podamos empezar a realizar los procedimientos administrativos... ...para poder lanzar ese proyecto del centro de transferencia empresarial. Ya nos quedamos más tranquilos desde luego... ...hacemos el recorrido... ...lo último ya que me he quedado por preguntarle... ...el CEIMAR sigue adelante ¿no? El CEIMAR no se detiene ¿no? Después de que le hemos cogido ilusión y tantas ganas... ...ahora estamos en el proceso de evaluación... ...pero el CEIMAR va a durar muchos años ¿no? El CEIMAR no tiene marcha atrás... ...creo que el CEIMAR ha sido... ...un gran descubrimiento para todos... ...los que los anteriores equipos de gobierno... ...que fueron montando toda la agregación científica... ...y nosotros cuando retomamos esa labor... ...nos dábamos cuenta de que algo estaban haciendo... ...algo muy importante para esta provincia... ...pero no sólo para la provincia de Cádiz... ...sino también para Andalucía... ...para el resto de España y fuera de España... ...y era agregar en torno a una misma nomenclatura inicialmente... ...pero posteriormente como hemos visto... ...a una misma funcionalidad... ...y a una misma instrumentalización... ...todo lo que entendíamos por un entorno marino-marítimo... ...es decir, CEIMAR ya no tiene marcha atrás... ...porque se ha convertido hoy por hoy Miguel... ...en un instrumento que va a ser capaz de aportar... ...todo lo que es poner en valor el conocimiento... ...o marino-marítimo y buscar una aplicación directa... ...tanto en su formación... ...ya tiene una escuela internacional doctoral de estudios del mar... ...que nos visitan muchos alumnos extranjeros... ...en formación, tenemos mucha formación en esa escuela... ...ya tiene una investigación diseñada... ...nos ha permitido que empresas como bien sabes... ...Telefónica, Endesa y otras empresas... ...Auto Santander y demás... ...se hayan incorporado al patronato... ...y hemos creado por tanto un foro, un instrumento... ...donde nos reunimos la universidad, la ciencia, el conocimiento... ...la empresa, las instituciones... ...y por tanto eso el día de mañana... ...ya creo que está dando sus frutos poco a poco... ...porque estamos trabajando con todas las empresas del sector... ...pero creo que espero ver en breve... ...resultados muy palpables de cara al empleo... ...ahora mismo estamos teniendo... ...por ejemplo el buque Ucádiz... ...nos presentamos como gran agregación... ...nos presentamos con Universidad de Cádiz... ...pero eso va a ser de uso para toda la agregación... ...y ya tenemos peticiones de muchos sitios... ...para ser utilizado... ...creo que vamos a situar... ...a la provincia de Cádiz en el lugar que se merece... ...en el mapa internacional, en primer orden... ...desde el ámbito académico... ...además de otros ámbitos muy importantes... ...muy importantes que tiene esta ciudad... ...como el turístico, el de servicios... ...el empresarial y otro tipo de ámbitos... ...pero desde el ámbito académico... ...vamos a situarla en primer lugar... ...de hecho, ya hemos quedado en primer lugar... ...en algunas convocatorias científicas... ...como cuando pedimos el buco zanográfico... ...que quedamos en primer lugar andaluz... ...en la cuantía obtenida... ...y en el segundo lugar en España... ...es decir que... ...estamos pisando fuerte... ...todo esto es gracias a la cantidad de personas... ...que están trabajando alrededor de esta iniciativa... ...pero que en todos los sitios donde vamos... ...y en todos los lugares donde nos presentamos... ...genera ilusión, genera confianza... ...genera solidez... ...y esto está permitiendo desde luego consolidarnos... ...si a esto se le une... ...que toda la comunidad universitaria... ...de la Universidad de Cádiz... ...está poniendo... ...su granito de arena en este campus de excelencia... ...para hacer de él... ...un campus de excelencia fuerte, maduro y consolidado... ...tenemos un futuro... ...de mucho esplendor en el mismo... ...y por tanto este campus... ...no tiene marcha atrás. Bueno pues no me queda más que decirle... ...que desearle buenos vientos y feliz travesía... ...en este contexto no podía hacerlo de otra manera... ...y que disfrute por supuesto... ...rector de la... ...de toda esta gran regata... ...y de lo que nos venga después... ...a través de el CIMAR y el resto de... ...de titulaciones de la universidad. A mí me gustaría agradeceros a vosotros... ...que nos hayáis invitados aquí... ...para charlar con vosotros un rato... ...de nuestra participación... ...y también bueno... ...si me permiten... ...me gustaría agradecer... ...la invitación que nos hizo en su día el Ayuntamiento... ...la Universidad de Cádiz está para colaborar... ...en todos los sitios donde se nos llame... ...creo que ya lo hicimos en... ...en el Bicentenario en 2012... ...colaborando con todas las instituciones... ...que así nos lo pidieron... ...de hecho ese momento lo llamamos... ...acompañando al Bicentenario... ...lo hemos hecho ahora... ...y ya tenemos pendiente el compromiso... ...de hacerlo de cara al Tricentenario... ...con la Diputación... ...es decir, también nos volcaremos... ...como institución pública... ...que es lo que estamos al servicio... ...de lo que se nos demande... ...si se nos demanda alguna otra cosa más... ...ahí estaremos... ...porque lo que queremos es que el ciudadano... ...se congratule de esta institución... ...y pueda comprobar... ...cómo se trabaja... ...y qué realmente se hace... ...es decir, no queremos defraudar al ciudadano... ...ni a las instituciones que generan confianza... ...en la universidad. Pues rector, felicidades por todo y bueno... ...lo mucho bueno que se está haciendo... ...de la Universidad de Cádiz... ...y los mejores deseos le trasladamos desde aquí... ...porque en eso nos va también... ...buena parte del futuro de esta provincia, por supuesto. Muchas gracias. Vamos a somarnos si le parece... ...al Simón Bolívar... ...el buque escuela venezolano... ...que me parece que está allí... ...Carmen Mas... ...¿estoy lo cierto? Muy buenas tardes... ...nos encontramos aquí... ...a bordo del buque escuela... ...de la Armada Venezolana Simón Bolívar... ...estamos en el muelle... ...Marqués de Comilla... ...y nos acompaña el teniente de Fragata Arroyo... ...muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, que estamos nosotros de celebración... ...porque desde 1956... ...se están celebrando regatas... ...con 60 años ya... ...pero para ti es la primera vez... ...que participas en una regata... ...de estas características. Correcto, sí, para mí es primera vez... ...que participo en la regata... ...de Grandes Veleros Europa 2016... ...y me siento muy complacido... ...por estar a bordo del insigne buque... ...nuestra Armada de Venezuela. Bueno, qué experiencia, ¿no? Porque llegasteis ayer por la tarde, ¿no? Llegasteis... ...muchos veleros llegaron ayer por la tarde... ...bueno, por la mañana también... ...ya por la tarde lo hacían los últimos... ...qué experiencia es la que estás teniendo... ...con tantas visitas... ...vemos que hay muchísima gente subida... ...a pesar del calor... ...a pesar del calor, aunque sí hay que decir... ...que ha soplado un poquito el poniente... ...le vamos a dar una tregua... ...al viento que estaba parado... ...se ha quitado el levante, salta el poniente... ...¿qué experiencia la ha vivido hasta ahora... ...vamos, en esta primera jornada? Una experiencia muy bonita... ...ya que nos sentimos complacidos... ...por la visita de todas las personas... ...acá de Cádiz... ...ya que nosotros... ...está en nuestro deber... ...verdad... ...dar a conocer nuestro gentilicio... ...a todas las personas que nos visitan... ...a bordo de nuestro insignia de buque... ...bueno, porque muchos se preguntarán... ...y cuál es la misión fundamental... ...de este buque escuela... ...y muchos que están aquí... ...muchos visitantes, gaditanos... ...gente de fuera que se acerca dirán... ...cuál es la misión... ...y vamos a dárselos a conocer... ...para todos los que nos están viendo desde casa... ...que todavía están esperando... ...que sea un poquito más tarde... ...y que no haga tanta calor... ...la misión de nuestro insignia de buque... ...o del buque escuela Simón Bolívar... ...es formar a los futuros oficiales... ...de nuestra Armada Bolivariana... ...que van a ser... ...que van a ser... ...el... ...el... ...van a ser la... ...la generación... ...la generación... ...de relevo... ...para los oficiales... ...este... ...de nuestra Armada Bolivariana... ...de igual forma... ...cumplimos la misión... ...de llevar nuestra ideología... ...nuestra idiosincrasia... ...a los países hermanos... ...y así... ...enlazar nuestro... ...enlazar... ...la paz... ...con los países a visitar. Bueno y además que en este... ...buque escuela... ...hay cerca de 200 tripulantes... ...o me equivoco... ...¿cuántos sois en total? Somos 168 tripulantes. Ajá... ...y cómo es la convivencia... ...bueno, cómo... ...cómo lleváis entre todos... ...que eso también... ...que esas cosas no se suelen preguntar aquí... ...pero bueno, a ver si... ...cómo... ...cómo lleváis entre vosotros... ...bien, supongo que... ...bueno, habrá un poco de todo... ...pero bien, ¿no? Sí, sí, es una convivencia muy buena... ...ya que todos nos compenetramos... ...con nuestro trabajo... ...y es un... ...es un muy buen... ...un muy buen equipo de trabajo... ...para lo que es la labor... ...de acá a bordo... ...del día a día. Y además hay que decir... ...que este buque escuela... ...se mandó a construir en 1978... ...la botadura fue en el 79... ...ese año hace ya... ...38 años. Sí, bueno, la botadura... ...la botadura del buque fue en 1980... ...ah, hace 36 años... ...correcto, fue construido en los astilleros Celaya... ...acá en Vizcaya... ...en la característica del barco... ...el buque es un... ...es un buque brick barca... ...ya que posee dos palos cruzados... ...y uno sin cruzar... ...y su velamen es de 23 velas... ...23 velas que podemos comprobar ahora... ...que es bastante... ...no sé si es... ...es especial ese número... ...es importante... ...o es normal que tenga ese número de velas... ...no sé, para cualquier tipo de velero. Por el modelo del buque... ...son las velas... ...para el buque como tal... ...ya por su tipo de... ...por su tipo de modelo como tal... ...ya que el buque es clase alfa también, clase A. Clase A, como sabemos que están... ...todos los buques aquí... ...estamos justo al lado del Américo Vespucci... ...que es el único que está... ...en el muelle Reina Victoria... ...este está en el muelle Marqués de Comilla... ...también el muelle Alfonso XIII... ...el muelle Ciudad... ...pues todos los veleros de clase A... ...clase alfa me decías tú antes... ...sí, clase A, clase alfa, sí. Bueno, pues... ...teniente de Fragata Arroyo... ...que ha sido un placer... ...que bueno, cuántas visitas van... ...porque vemos una cola... ...de gente esperando además... ...que como decía... ...se han acercado aquí... ...que aunque acompañe... ...todavía que haga bastante calor... ...pero bueno, hasta por la noche... ...que está abierto el barco... ...van a poder visitarlo, ¿no? Sí, la visita es hasta las nueve de la noche... ...vamos a estar nosotros abiertos para... ...para las personas acá, para el... ...para que visiten nuestro insigne buque... ...y así, como lo dije anteriormente... ...dar a conocer nuestra indociclasia... ...nuestra ideología, nuestros pensamientos... ...y nuestra amistad como tal... ...como venezolanos que somos. ¿Algún secreto, alguna curiosidad... ...que me quieras contar de este buque? No, no, no. Bueno, pues ya es secreto, está claro. Bueno, nada, solo decir que el sábado... ...a las nueve tenéis la recepción, ¿no? Sí, sí, el sábado es la recepción a bordo... ...las nueve de la noche. Y están invitados... ...¿quiénes están invitados? Te he puesto en un apuro. El pueblo puede venir a vernos... ...acá en el muelle, este, la recepción. Bueno, que el pueblo, que los ciudadanos... ...los visitantes, los turistas... ...se queden desde el muelle... ...y nosotros nos vamos a autoinvitar... ...y nos venimos aquí a bordo, ¿verdad? Pueden observar el show que hacemos acá a bordo... ...que es el show del Pirata... ...tenemos el grupo musical... ...con música de nuestra patria venezuela. Bueno, la verdad que no se lo pueden perder... ...así que por lo menos para conocer un poquito... ...de vuestra cultura, ¿no? También. Correcto, sí, este... ...como bien lo dijiste... ...son invitados para que vean nuestra recepción... ...para que conozcan un poco de nuestra cultura venezolana. Bueno, pues, teniente Fragata Arroyo... ...que un placer, muchísimas gracias por atendernos... ...y que disfrutes de esta tu primera... ...gras regata de veleros... ...esta en Cádiz del año 2016... ...y que participen muchas más, ¿no? Gracias, gracias. Bueno, y nosotros nos despedimos desde aquí... ...desde el Simón Bolívar... ...desde el muelle Marquez de Comillas... ...pero enseguida vamos a buscar más cosas... ...porque ya le hemos dicho... ...como venimos diciendo desde el principio... ...que el muelle de la ciudad... ...se ha convertido en un parque temático... ...tenemos muchísimas cosas... ...pasacalles... ...bueno, actividades para niños... ...así que nos iremos viendo a lo largo de estos días. Gracias, Carmen. Bueno, buenas tardes. Hola, Miguel. Buenas tardes, Enrique. Hola, Enrique. Disculpa que no hayamos hecho la presentación... ...pero es que el rector llevaba mucha prisa... ...y aquí hay que pescarlo como podemos... ...aquí a nuestro islote. La agenda manda de los invitados. Ah, ya te digo, ya te digo. Aquí en nuestro islote, aquí seguimos, ¿eh? Aquí como los piratas. Bueno, mira, el detalle que ha tenido la Universidad de Cádiz... ...que bien que se agradece... ...porque empieza a hacer calorcito aquí, ¿eh? Y no solo está regalando los abanicos... ...sino que está haciendo la propaganda... ...con todas sus camisetas, mochilas... ...muy presente. Claro que sí. Bueno, los que somos hijos de la UCA, se puede decir... ...es un placer y un orgullo. No, vas a hacer la publicidad de ellos. Yo soy de la UCA. Yo de la UCA. La UCA siempre presente porque además motiva mucho... ...está abierto siempre a la sociedad entera... ...y hay que agradecer a la UCA que está... Protagonista desde luego en esta gran regata. Claro que sí. Sin duda. Mucho. Bueno, protagonista la UCA... ...y qué más protagonista vamos a tener... ...ahora después cuando yo me vaya. Bueno, hoy es un día en el que estamos centrándonos mucho... ...en el flamenco, ¿eh? Yo creo que vamos a seguir... ...vamos a seguir por esa... Tirando por la tierra. Exacto, porque además la coincidencia... ...hoy hemos tenido a Fernando Lobo... ...que, bueno, actúa en los jueves en la azotea... ...de la Fundación Cajasol... ...pero es que también tenemos jueves flamenco. Y Carmen de la Jara que lo hemos visto. Carmen de la Jara, ¿no? Pues ella sí está aquí, pero es que como decía... ...también tenemos jueves flamenco... ...y Eduardo Guerrero... ...bueno, pues actúa hoy que es jueves precisamente... ...en el Baluarte, así que le vamos a tener aquí... ...en nuestro setazo. Y también a otro grande que también estuvo en El Mirador... ...con nosotros, recuerda, Antonio Lizana. ¡Oh, qué grande! Él sí estará aquí, ¿eh? En el Parque Temático, en ese espectáculo flamenco. Hombre, pues invitados cinco estrellas, ¿eh? Bueno, estamos ya viendo ustedes a la altura, desde luego... ...de la gran regata. Bueno, pues nosotros desde nuestra humilder retransmisión... ...llevamos a traer aquí, pues más granado, ¿no? Sin duda, al menos, bueno, por lo menos que... Una buena muestra. ...los que estén en casa, que como si estuviesen aquí. O sea, que se sientan parte de este espectáculo. Entre entrevista y entrevista, que no se olviden... ...que les estamos mostrando con todas las cámaras... ...el despliegue que tiene dispuesto Onda Cádiz... ...en el Parque Temático, que se ha organizado en el muelle. Todas las imágenes de los barcos, los barcos que han llegado... ...la gente que entra, que sale... ...porque a estas horas de la tarde, las ocho ya, ¿eh? Se nota el trasiego de gente que está entrando en el muelle. Oye, y una cosita, Miguel, que nos preguntan mucho... ...los horarios para subir a los barcos. ¿Estamos en ello? Bueno, los compañeros Almudena y Macarena... ...Macarena y la montaña. Ya la primera información nos la ha dado ahora Carmen. Sí, nos la han dado en directo Carmen con el buque El Sembo Olívar. Pero es que le han comentado tanto a Almudena como a Macarena... ...que realmente no hay un horario fijo de subida a los barcos. Por la mañana, cada uno de esos buques en la escalerilla... ...colocan un cartel con el horario. Porque, claro, también la agenda de protocolo manda... ...y hay algunos barcos que no pueden establecer un horario fijo. Con lo cual, bueno, información para los que nos estén viendo. Que se acerquen aquí y, insito, pueden ver el horario de visita. Yo creo, en cualquier caso, que a nuestro equipo satélite ya le podemos encargar precisamente... ...que vayan subiéndose a estos barcos y que nos vayan dando la información, insito. Claro que sí, porque también hay mucha gente que, bueno, por circunstancias determinadas... ...no puede salir de casa y tiene que estar sufriendo. ¿Qué está pasando en el muelle? ¿Qué está pasando en Cádiz? Pongan onda Cádiz porque se lo vamos a intentar enseñar todo. Porque no solamente los barcos, las actuaciones, el flamenco, los conciertos... ...sino que también hay tiendas, se puede comer, se puede comprar, se puede conocer muchas cosas de Cádiz... ...y de su historia a través de la gran regata 2016 que ha llegado con mucha fuerza. Bueno, yo me he quedado preocupado, lo confieso. Así que mejor nos vamos a publicidad, os dejo con los artistas que vienen ahora... ...y yo voy a ver si Carmen Más se ha enrolado en el Simón Bolívar o la recuperamos, no sé. A ver si se va a marchar. Ahí que la perdimos, ahí que la perdimos. Nos vamos a publicidad y después les informamos. Hasta ahora. Hasta ahora.